Sobre la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, expertos en la materia recomendaron a los partidos políticos garantizar la transparencia en sus procesos internos para elegir a sus candidatos y con ello recuperar la confianza perdida del electorado. Esta es la crónica del Foro 14 del Parlamento Abierto que se celebró en la Cámara de Diputados. Los partidos tendrían que ser de los entes más transparentes que hay. Por una simple y sencilla razón, son los encargados de llevar a la gente al poder. Lo cierto es que ha habido muchos fraudes a la ley, ha habido simulaciones en la forma en que se eligen candidaturas y ha generado esquemas perniciosos y viciosos. En el Foro 14 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, los expertos se pronunciaron a favor que los partidos políticos realicen elecciones primarias y mejoren los métodos de selección de listas de candidatos porque aún predomina que un grupo defina las designaciones. Y esto ha generado justamente que muchas candidaturas sean por dedazo todavía. Aunque lo cierto es que hay ya partidos políticos que tienen regulado en sus estatutos desde el dedazo hasta elecciones internas de los propios consejos políticos o militante abierto, lo cierto es que sigue habiendo un margen de discrecionalidad que lo que genera es que los primeros 10 lugares de las listas de representación proporcional se los queda la dirigencia del partido político. En el año 2007, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a los partidos contar con órganos internos de garantías, selección de candidaturas y de justicia. Incluso en el año 2014, aprobaron la Ley General de Partidos, aunque faltó mejorar el asunto de controversias. La parte fundamental es la solución de controversias. Creo que mientras no tengamos un sistema al interior de los partidos que solucione eficazmente y que toda la gente le dé confianza a lo que decida, será muy difícil transitar. Los expertos coinciden que con las elecciones primarias abiertas se podría terminar con desconfianzas. Incluso el INE podría organizar las internas con prerrogativas de los mismos partidos políticos. Y es que no hay otra forma de volverse a ganar la confianza del electorado. Coinciden, porque de lo contrario, habrá castigos por aquellos que no se sientan representados, como ya ocurrió en la Ciudad de México. Lo que hemos detectado principalmente es que entre 6 y el 8% de los votos que se emiten son anulados. Y lo que queremos saber es por qué anula la gente. Bueno, el 60% de estos votos son porque no se sienten representados. Ya basta que dejen de representar el estatus quo de un partido político. Amado Azueta, Heraldo Televisión. Heraldo Televisión.